Agosto pegaba sus últimos coletazos y de buena mañana son un teléfono. Para sorprenderme hasta no os imagináis qué punto. Dirigir y presentar el programa de la mañana de una nueva radio. Lo primero que pensé es que aquel tipo estaba loco, pero su insistencia, la de los muchachos y la tarita en la cabeza de kamikaze que tengo me hizo decir que sí. Y poquito más tarde, fui yo quien cogió el teléfono. Llevaba mucho tiempo preocupada por mi futuro. No quería ejercer el periodismo a cualquier precio y tenía que elegir muy bien dónde aterrizar por primera vez en el mundo laboral en serio. Bea, una buena amiga, hizo la magia. A dos semanas de entregar el segundo TFG me llamó pirata. Al otro lado del teléfono sonó una voz ronca y sensual a partes iguales. ¿Cómo vas de curro? Emocionada y sin creerme mucho lo que estaba pasando, respondí. No tengo nada. He estado buscando, pero hasta que no acabe definitivamente la carrera no decidiré nada. Ya estaba dentro y en el fondo lo sabía. No me lo podía creer. Con Marina ya engañada, tocaba hacerle el trile a los colaboradores. Y claro, no me valía cualquiera. O yo quería los mejores. Imagina mi sorpresa cuando, tras unos días de llamadas, poquitos, poquitos, muy poquitos, me dijeron que no. Los que sí, Villamor, Belmonte, Raúl, Miguel, Luis, Quintana, Torres, Campos, Manu, El Doc, Zamacois, Torrox, Estrella, Jaco, Jürgen, Javi, Ike, Getro, Pepe, Irene, Fray Josefo, Manu Jiménez, David, El General, Proxy, Ricardo, Inés. Y claro, con semejante plantel de colaboradores, en la mejor de todas las radios de España, había que montar un programa a la aldura. La primera hora, con las noticias, las importantes casi nunca buenas, y las del pollito pío, las de reír. Seleccionar tantísima música, de rojos muchas veces, para mi desgracia, la de Campos y la de Belmonte, pero siempre buena. Diseñar las secciones, las medias de Grecia, las efemérides, los viralines que tanto odiaba, desde que el mundo de Internet me abruma. Hubo que aprender a usar la mesa de mezclas, el zoom, el servidor, el ordenador en general, y ensayar, enseñar mucho, muchísimo. La guitarra del chiquilicuatre es mucho más complicada de manejar de lo que parece, pero cuando le pillas el truco, puedes hacer que el mismísimo Pipi Estrada haga un comentario oportuno en el momento perfecto o poner a toda autoaudiencia a ladrar al ritmo de ¡Soy un chihuahua! Llegó el día de encender el aparato, poner la cridens y decir eso de ¡Buenos días, España! Y fuego. Algo que no nos podríamos ni imaginar empezó a pasar. Vosotros. Vuestro cariño desde el minuto uno. Vuestra paciencia por nuestros fallos. El seguimiento espectacular en el chat de Telegram. Vuestra ayuda y vuestra atención. 116 programas después, Mission Accomplish, o lo que en idioma cristiano, como le gusta decir a Marina, vendría a ser Misión Cumplida. Ea, Misio Peracta. Hemos aprendido y os hemos enganchado. Y ahora toca enganchar a los búhos, a las lechuzas y demás animalicos de la noche. Sabemos que a algunos, a mí la primera, os viene mejor que estos madrugones infernales. Pero no os preocupéis, porque nos podréis seguir escuchando por iVoox muy poquitas horas después, como si nada hubiera ocurrido. Y con suerte, todas esas avispas nocturnas, que aún no saben el poder que tienen en su aguijón, se unirán a todos vosotros, aunque sean en turnos diferentes. Y llegados a este punto, solo nos queda daros las gracias. Miles, millones y nunca suficientes para llegar a igualar el cariño que nos habéis dado y demostrado. Y recordaros que, el lunes que viene, el avispero volverá a sonar a las, por fin, nueve de la noche, Dios mediante, cuando suene, esta canción. ¡Suscríbete al canal!